Muy buenas pequeñines, hoy en Océano de Juegos, como veréis, no estoy yo, estoy en voz off, pero os vamos a presentar una nueva sección que es Cuéntame un Juego. Lo van a llevar nuestros compañeros, Iván, Iván, hola, y Alex. Estamos, veréis tampoco, estamos en nuestro escenario habitual, ya que estamos en la sede de Lex Ludy Malacitana, que los tres somos socios. Así que ellos dos se van a encargar de los juegos para los más peques de la casa. Así que explicar un poco cómo va a darse de estos vídeos. Bueno, pues como bien ha dicho Alejandro, pues nosotros estamos un poquito especializados en juegos de mesa para niños, porque somos dos familias numerosas, y como nosotros somos jugores, nos gusta mucho jugar a juegos, nuestros hijos también quieren jugar con nosotros. Entonces, hablando con Océano, hemos decidido que podemos hacer como presentaciones, reseñas, gameplays, de juegos dedicados exclusivamente para los niños. ¿Tú qué opinas, Alex? Que no lo vamos a hacer nosotros, lo van a hacer nuestros hijos, ¿vale? Que ahí es donde está el reto de intentar llevar a todas las casas, pues, juegos infantiles explicados por niños. Y nada, es... Para que jueguen, no solo jueguen los niños, sino también jueguen los padres, la familia, sus tíos, los abuelos, los amigos de los abuelos, vamos. Sí, realmente nuestra idea es introducir el juego de mesa tanto en casa, como una herramienta más, tanto a nivel teológico como en el aula, ¿vale? Y la verdad es que llevamos unos años muy gratificantes. Bueno, llevamos dos años, hemos cumplido dos años en enero, haciendo talleres infantiles en colegio, y la verdad es que los resultados son, pues, fantásticos. La prueba, si queréis saber un poco más de nosotros, tenemos un blog, cuentameunjuego.blogspot.com, que seguramente Alejandro ya pondrá en el vídeo, pondrá... Todo el material que se grave en Oceanos de Juego también estará en el canal de Cuéntame un Juego en YouTube, y estará todo relacionadísimo. Muy bien, perfecto. Yo creo que no tenemos mucho más que decir. Dos años criando futuros jugones y... Y más que vienen por detrás. Pues nada, muchas gracias por pasaros, y ahora vamos a seguir hacia adelante.